La comisión de celebración de la Fundación de San Francisco de Macorís, tenemos un mes celebrando. Empezamos a final de agosto y ya vamos a concluir el domingo, pero mañana es el día D, el día específico de la celebración del 246 aniversario. Vamos a empezar a las 8 de la mañana con el lizamiento de las banderas nacional y municipal, acompañado de un pelotón del ejército, los bomberos. De ahí nos desplazamos al parque, a una flenda floral. De ahí nos desplazamos a Catedral, donde habrá un tedeo presidido por el monseñor. Después del tedeo hay una exposición artesanal de los artesanos de aquí, de los chocolateros, de los escritores de Franco Macorísano en el ciclo social de Juan XXIII mismo, la Catedral. Eso es en la mañana. Ya en la tarde, a las 4 de la mañana, empieza una cabalgata con más de 100 caballos que van a salir de la ciudad agropecuaria del nordeste. Y a las 5, frente al parque de Telenor, tenemos un concierto, primero de música cristiana y después una retreta con la banda de música de nuestro glorioso ejército de la República Dominicana. Eso es para el día de hoy. Mañana hay una llampita más que los senderistas de los andariegos de Wilson Marcelino van a desplazarse mañana en la ciudad. Y el domingo, San Francisco corre 10 kilómetros, donde vendrán corredores de todo el país, una carrera puntual que le hacen anualmente y está inscrito dentro de la celebración. Van a salir del parque Los Mártires por la Ceja, 5 kilómetros, y van a retornar puntuales, a las 6 de la mañana, el domingo. A las 10 aquí mismo vamos a cruzar los Juegos San Vicente, y en la tarde a las 4, la feria de los artesanos, de los escritores, y los chocolateros en el ciclo Juan XXIII. Además está a decir que hay una exposición itinerante de los pintores y escultores, que está en la soleta de la Casa Senatoría, que es bellísima. Soltamos la ciudadanía, que vaya a ver. En fin, estamos celebrando los 246 aniversarios de nuestra gran ciudad. ¿Qué es la invitación a la población? Que así, todo es gratis, todo es gratis. Y mañana no hay trabajo, es de regocijo municipal, pero estamos en celebración de nuestro cumpleaños. Martín Pantaleo. Martín Pantaleo.